Bueno, seguimos en Me Gusta Corrientes y gente viene y va, digamos. Totalmente. Algunos panelistas se van, otros vienen. Tenemos grandes, pero lo bueno es que todos entran amigos. Exactamente, gente de confianza, amigos de la casa. Bueno, vamos a presentarlos. Por favor. Vamos a presentarlos. Bueno, acá tenemos a Axel Plójer, Acaplójer, ¿sí? Para la gente que lo quiere buscar en Instagram, yo sé que ustedes quieren. Axel, ¿cómo estás? Muy lindo estar acá compartiendo con ustedes y muy lindo para mí poder traer esta alternativa de ecología y alternativas sustentables para que toda la gente pueda ver distintas actividades, otros lugares que tengan que ver con un tema muy importante hoy en día que es la ecología. Claro. Y que creo que cada vez se va a ir haciendo más y más fácil de incorporarlo en nuestro día a día. Aparte, por ahí la gente no sabe que en Corrientes se hacen varias actividades ecologistas, digamos, ecológicas, perdón. Y hay muchas opciones, podríamos decir. Y también por ahí el tema es no informarse. Por ahí uno no llega a dar con el lugar o que no sé con la gente que recicla. Como muchas veces no hay tanta difusión. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces la idea es facilitar por ahí a las personas que están en la casa viendo esto, que puedan tener acceso más fácil a cosas que capaz están pero no se visibilizan tanto en realidad. Claro. Vos vas a salvar el mundo, vas a salvar Corrientes. Ojalá podamos salvar el mundo, ojalá podamos salvar todo en realidad. Ese es el talento. Claro. Y ahora, presentalos. Tenemos al señor Iván Chiari con nosotros. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias por permitirme estar acá en esta parte de lo que sería actividad física, deporte, incluso vía fitness. Se viene el verano, todos queremos la pancita marcada, todos queremos... Contale, por favor, por favor, Iván, contale a la gente qué es lo que necesita para tener el abdomen marcado de acá a un par de meses. Constancia. La constancia es sobre la cantidad, sobre el peso, sobre el deporte que hagas. Siempre es la constancia. Es decir, si vos mantenés una vida medianamente sana, una alimentación medianamente sana y constancia en la actividad física, siempre tenés resultados y el abdomen marcado, que es lo que todos queremos. Perfecto. El abdomen marcado, el pequeño gran detalle. La pregunta es, ¿es alguna realidad esto de que a pesar de que comas muy saludable, digamos, la clave de qué está en moverse más? ¿Podrías decirlo? La clave está en la alimentación saludable para tener el abdomen plano y de ahí la actividad que realices, por lo menos tres veces por semana, mínimo. Y una hora, 45 minutos, como mínimo siempre, como toda actividad física debe ser eso para que tenga algún resultado. Si no, no es suficiente y es más negativo que positivo. Claro, no llegas a tonificar, digamos. No, no, no solo no llegas a tonificar, sino que si realizás una vez el futbolito con los chicos, ¿entendés? Es más negativo que si no se es actividad física. Claro. O sea que un día a la semana fútbol con los vagos nos soluciona... No, al revés, es negativo. Mirá vos. Un dato interesante, chicos. Un dato interesante, la verdad. Yo me quedé con la palabra igual, constancia. Constancia. Constancia, me quedó ahí la palabra grabada. Chicos, por favor, señoras, señores, desde casa, grábensela. Constancia. Tómeselo en serio. Bueno, Axel y Iván van a estar siempre con nosotros, van a ser dos de los panelistas, digamos, fijos. Van a estar compartiendo toda su información con nosotros y, bueno, con ustedes. Y, bueno, aparte están divinos, son hermosos. Totalmente. Vamos a poner sus cuentas de Instagram acá para que los puedan seguir. Y vamos a ir ampliando un poco más la información. Exactamente. En esto que es Me Gusta Corrientes. Axel, presenta a nuestro invitado del momento. Bueno, nuestro invitado de hoy, en nuestro primer programa, es Luis Martínez, que tiene 21 años y sos de San Cosme, ¿no es cierto? Así es, así es. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de un tema tan importante como es ambiente. Así es, muchísimas gracias. ¿Cómo te iluminaste para decidir que te querías dedicar a ser ambientalista? Bueno, primero más que nada, uno no decide ser ambientalista. Uno surge de la nada el interés por cuidar nuestra casa común, nuestra casa de todos. Hoy en día se da mucho eso de que por ahí los padres aprenden de los hijos, digamos. Se está dando mucho ese paradigma de que por ahí las personas más mayores, digamos, tienen más prejuicios, que dicen que el cambio climático es un invento de los chinos y cosas así. Porque existe, existe gente que dice eso y es como muy raro, pero sí existe. Como vos bien decías, por ahí mucho hiciste un cuento chino el tema del cambio climático. Por ahí a veces no se le informa, no se le explica a la gente cómo es, cómo empieza o el por qué hablamos mucho de cambio climático. Por ahí a veces las informaciones son muy dispersas y muy confusas. Entonces por ahí la gente a veces cuesta mucho entender o cuesta mucho involucrarse a lo que tiene que ver con ambiente. Más que nada porque a veces no buscamos el método de que la gente se interese. Yo, por ejemplo, trato de que la educación ambiental sea variable según las actividades que a uno le gusta. Si a uno le gusta el fútbol o a uno le gusta el arte, bueno, involucremos al ambiente en las actividades que a uno le gusta. ¿Uno o dos pilares importantes de la educación ambiental? Bueno, primero más que nada comprometernos nosotros mismos a querer hacer algo o a sumarnos a distintas actividades. O si no sabemos algo del cual nos han informado, informémonos por nuestra cuenta. Porque por ahí a veces escuchamos a uno y otro viene y te confunde la información. Bueno, vayamos, hoy tenemos la oportunidad y la ventana de explorar que es la web. Exploremos, busquemos, informémonos. Lo más importante es estar informado para así no llegarnos a algo y decirnos nunca me informaron cuando vos tenés la información a disposición. Entonces es importante informarnos, estar informado, apoyarnos y apoyar e involucrarnos y hacer un compromiso de uno mismo. Vas a seguir viniendo por acá porque es una temática importante. Queda mucho que hablar también, ¿no? Exactamente. Y da para cortar. Exactamente. Bueno, seguiremos con más dentro de un ratito. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a ver y a comparar ciertos precios de las diferentes harinas. Por ejemplo, la harina de avena. Bueno, harina de avena, por ejemplo, tenemos así. Esta es una bolsa de harina blanca, se llama. Se llama blanca, ¿por qué? Porque esto viene en bolsas de 25 kilos que uno lo envasa. Por eso es que el precio de una bolsa de harina de avena blanca es más barata que una bolsa de harina de avena en un supermercado porque tenés todo lo que es el packaging, lo que es similar a algo como esto, que sería lo que se le llama packaging, que esto tiene un costo alto. Por eso, cuando vos compras una harina alternativa, lo mejor es comprar en bolsa blanca. Por ejemplo, esta harina de avena vale 90 pesos del kilo, ¿sí? Después tenés otras alternativas de harinas. Acordate que esto, hay mucha diferencia entre este tipo de harina y la harina de trigo blanco. La harina de trigo blanco es una harina que posee un alto contenido de gluten y que no es buena para el organismo. A diferencia de la harina de avena que es rica en fibra. Claro, es muy buena para el entrenamiento también. Yo la consumo mucho en diferentes recetas. Yo creo que la más recomendable para mi parecer sería la harina de avena que es bastante completa y tiene todo lo que uno necesita y es mucho más saludable, obviamente, que la harina de trigo. Obvio. Bueno, por ejemplo, hay algunas harinas alternativas, como hablábamos recién de la harina de trigo integral. Por ejemplo, un kilo de harina de trigo integral vale 45 pesos al público, ¿sí? Es un kilo de harina que es muy similar a la harina común que vos compras, con la diferencia de que viene con un porcentaje mayor de fibra. Que la harina común blanca, 4 ceros, no lo tiene. Claro. ¿Sí? Con esta harina es la que se hace en los panes negros. Claro, sí. Que es mucho más fácil. Bueno, yo me hago unas empanadas con esto, unas tapas de empanadas riquísimas, que las tienen que probar, busquenla en internet, fíjense. Y aparte ya es una opción diferente para hacer empanadas, digamos, también. Esta harina tiene mucho contenido de fibra, lo que hace también bien a nuestro intestino, a que nuestro metabolismo, por decirlo así, funcione correctamente. Así que también es una muy buena opción la harina de trigo integral. Por más que tenga un poquito de gluten, es muchísimo más saludable que la harina común. Por ahí para romper un poco el miedo que tiene la señora cuando viene y nos pregunta para qué sirven estas harinas, esta harina integral, por ejemplo, sirve para hacer todo tipo de cosas. Sirve para hacer panes, como dijiste vos, sirve para hacer tapas de empanadas, podés hacer tartas, podés hacer todo lo que haces con una harina común, lo podés hacer con una harina integral. Con la diferencia de que no te va a caer tan pesado como la harina blanca. Hay mucha gente que está interesada en consumir quinoa, ¿sí? La quinoa es una semilla de origen boliviano que es súper rica en un montón de nutrientes, aporta proteínas, también es rica en fibra, es rica en calcio. Hay mucha gente que por ahí tiene la complicación de comerla la semilla, para eso están hechas las harinas, entonces tenemos una harina así, por ejemplo, con esto, vos la ves chiquitita la bolsa. Pero cuando vos haces algún tipo de pan, panificado, lo que sea, no es necesario hacerlas exclusivamente de este tipo de harina, sino que es una harina complementaria que vos podés ir usando como una cucharada, dos, tres o la cantidad que vos quieras. Claro, eso está bueno para ir mezclando ciertos tipos de harina, claro. O en el proceso de reducción de harina de trigo también lo podríamos ir agregando, cosa de ir cada vez haciendo más, digamos, en menor cantidad la harina de trigo e ir agregando otros tipos de harina, ¿sí? Por si le resulta un poco difícil abandonar la harina de trigo, que es entendible porque estamos acostumbrados, digamos, a consumir esa. Otra harina que se puede utilizar para hacer pan, sí tiene gluten, pero tiene más beneficios que una harina común. La harina de centeno, que la dejé por acá. La harina de centeno es una harina que sí posee gluten, pero es una harina de centeno integral que también posee fibras. Y es una harina barata, vale 35 pesos. Es fácil de trabajarla, al igual que la harina blanca. Después hay algunas otras harinas alternativas, como harina de garbanzo, vos que me preguntabas harina de alguna legumbre. Hay algunas otras harinas, como por ejemplo harina de algarroba. Todo el mundo conoce el algarrobo, el famoso árbol del algarrobo con el que se hacen los muebles. Es un árbol que posee, que tiene una fruta que se llama algarroba, que es una vaina, que es súper rica en proteína y también en azúcares buenos. ¿El precio de esta harina más o menos en cuartos? El precio de la harina vale, por ejemplo, esta bolsita así de medio kilo vale 60 pesos. Al kilo por ahí capaz que lo podés encontrar por 110 pesos, siempre que vos compras por kilo es un poco más barato. Es una harina que también se utiliza para muchos postres, más que panificados, para postres. Le da sabor y aparte le da mucha calidad alimenticia al producto. Hay otras alternativas, como bueno, todo el mundo las conoce, a la harina de arroz, a la fécula de mandioca, que también son alternativas que están buenas. Después tenés algunas que se le llaman harinas, pero son semillas molidas, como la harina de lino, que es esta. Es un lino molido, por ahí cuando vos querés consumir omega 3, 6, 9, que son difíciles de encontrar en algunos alimentos, lo consumís en las semillas. ¿Se te complica consumir las semillas? El precio de la harina de lino. Esta sí, por ejemplo, bueno, este es medio kilo. El kilo de esta harina vale 120 pesos. Pero recordamos de que vos no vas a usar un kilo de harina, sino que vas a ir usando porciones para agregarle a tus panificados. Acá, en Frutos Nova, tenés toda la variedad de harinas para poder reemplazar la harina de trigo. Esa harina que nos hace mal, que es el llamado veneno blanco de hoy en día, teniendo en cuenta que hay alternativas económicas y saludables. Un programa increíble. ¡Programón! 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 Bueno, para ser el primero, la verdad que muy buena energía, muy buenos invitados, mucha temática importante, ¿eh? Muchísimas. A tener en cuenta. Y lo que se viene también. Y muchas celebridades también, ¿eh? Celebridades importantes. Muchas celebridades. Totalmente. Muchas bellas estrellas. Muchas bellas estrellas. Muchos talentosos. Muchos talentosos que tienen talento, ¿no? Como nosotros que somos las bellas estrellas. Pero sí, la verdad que es un programa increíble. Bueno, volvemos a agradecer el espacio, el flotante, un lugar divino, hermoso. Gracias a Roberto Villalba. Gracias por cedernos este hermoso lugar y esta vista, chicos, por Dios. ¡Increíble! O sea, hacemos el composé, la hermosa vista con las bellas estrellas. Deberíamos decir que estamos a orillas del río Paraná, ¿verdad? A orillas del río Paraná, exactamente. Bueno, y estamos todos muy lindos. Totalmente. Yo quiero agradecer primeramente a Fiore Velas y a Sandra. Le mando un beso gigante por este vestido genial y este blazer. Después lo van a ver, ya lo vamos a modelar. Y las uñas, aires de belleza. Muchas gracias, Nati. Bueno, sigamos con los agradecimientos. Hay que seguir pasando, esto es una pelota. Es así. Bueno, yo, gracias a Macu por vestirme siempre. Es la que me va a estar vistiendo porque tiene unas cosas divinas. Así que, gracias, Macu. Besito para vos. Nada, más que nada queremos agradecer a ustedes que, bueno, nos están mirando, están usando el tiempo de su vida para ver este programa y esta buena presentación. Bueno, esperemos que la hayan pasado bien con nosotros, que les haya gustado. Bueno, obviamente que por el canal que lo vean nos sigan por la página de Instagram que es MeGustaCorrientes, arroba MeGustaCorrientes. Así que ahí vamos a estar subiendo todos los sketch. Exactamente, porque va a haber sketch también. Así que, bueno, les invitamos a que sigan la página, se van a ir informando. Bueno, también que se suscriban al canal de YouTube. Sí, también. Remitamos, por favor, arroba MeGustaCorrientes, todo de seguido. Nos van a estar encontrando ahí. Exactamente. Bueno, y en YouTube, como MeGustaCorrientes. Y suscríbanse para seguir recibiendo, digamos, notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo. Así que nada. Punto muy importante, agradecer a nuestro equipo, que bueno, que está detrás de cámara. Sí, súper importante, que nos banca, que está ahí. Unos brosos, ¿no? Unos brosos, sin duda. Exactamente, nos hacen ver lindos y la verdad que no somos tan lindos. Ah, eso es difícil. Bueno, está hablando un poco de magia, tiene su toque de magia. Tiene su toque de magia, exactamente. Bueno, nada, nos veremos en un próximo programa. Y esto es MeGustaCorrientes. Caminando tranquilo, voliendo las flores, esquivando espinas. La verdad que el viento lleva y trae, se va en el sueño que el sonido consume. Es algo que no vuelve a... ¡Gracias!